El Maynes ha construido acuerdos con los diputados de las diferentes fuerzas políticas que integran a la sexagísima sexta legislatura del Congreso del Estado, mediante la aprobación de leyes y reformas de gran importancia que permiten mejorar la competitividad y liderazgo del Estado. En sus primeros 100 días el diputado presentó 15 iniciativas entre las que destacan. El Exhorto de la Secretaría de Educación y Deporte para que se asigne un presupuesto y se establezcan políticas públicas encaminadas a fomentar el deporte, la cultura y las artes. Iniciativa para reformar la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Iniciativa para crear la Comisión Especial de Atención a Migrantes. Iniciativa dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para que se culmine la construcción del entronque Janos Agua Prieta. Iniciativa para que en la Ley de Cultura Física y Deporte se reconozca a deportistas indígenas con discapacidad y adultos mayores. Desde esta representación popular para Misael Maínez, es un honor servir al Estado. Acaban de ver el resultado de 100 días de trabajo y quiero que sepan que los próximos años estaré trabajando con mucha firmeza para que Chihuahua sea un Estado Unido.